El poder de los consumidores, el poder adquisitivo en todo el mundo está en el centro de atención en estas últimas semanas del año. En Estados Unidos conoceremos mañana el pulso de sus compras hasta octubre con el dato de ventas minoristas. Vamos a platicar con José Luis de Haro en la Bolsa de Valores de Nueva York para ver qué se espera cuando nos acercamos ya al Black Friday y todo lo demás que sabes en compras. Pues de momento, Gabi, parece que esas ventas minoristas del mes de octubre deberían ser buenas, al menos así lo piensa el consenso del mercado que está hablando de un aumento del 1,5% y del 0,5% si excluimos la venta de coches. En un momento, como bien comentabas, en la que estamos ya casi a una semana de ese Black Friday, el comienzo de la temporada de compras navideñas. Y que en estos momentos las estimaciones que realiza la Federación Nacional de Minoristas acá en Estados Unidos habla de una cifra récord de crecimiento en ventas de entre un 8,5% y un 10,5%. Algo que debería demostrar cómo los estadounidenses siguen teniendo ganas de consumir y de gastar esos ahorros acumulados durante la pandemia. Pero la pregunta es qué tipo de presión pueden realizar en estos momentos la inflación que estamos viendo sobre los precios. En un momento en el que, aunque han aumentado los salarios, también hay que tener en cuenta que precisamente esa inflación también tiene impacto en los sueldos de los consumidores. De momento, podríamos estar hablando de que podríamos cerrar una temporada de compras navideña con un número alrededor de 859 mil millones de dólares. Y cuando la gente tiene en su cabeza que hay inventarios limitados, que hay retrasos posibles en las entregas. Hemos hablado ya de lo del paquete del presidente Biden de infraestructura, pero también hablando de la inflación, me interesa mucho que me comentes la crítica que le hace Elon Musk a los progresistas, este empresario de automóviles eléctricos, a los progresistas cuando hablan de inflación. Completamente, Gabi. Elon Musk volvía a tirar de Twitter durante el fin de semana y precisamente hablaba de cómo la inflación es un impuesto y es el peor impuesto regresivo que puede ocurrir a la economía. Además, hacía mención, como bien mencionabas, a los progresistas en este sentido, en un momento en el que ya conocíamos la semana pasada cómo esa inflación acá en Estados Unidos ha tocado máximos de los últimos 30 años y que además tiene efectos, tiene efectos sobre el poder adquisitivo de los consumidores y también, como comentábamos anteriormente, en los sueldos. Aunque hemos visto un repunte importante de los salarios en Estados Unidos en el último año, es cierto que esa subida o los sueldos reales que incluyen el efecto de la inflación podrían ser incluso negativos en algunos sectores si dejamos de lado los servicios, que es el que de momento parece que se salva. Con lo cual, esta es una nueva crítica más de Elon Musk, que también criticaba al senador Bernie Sanders, con lo cual vamos a estar muy atentos sobre qué efecto pueden tener ese gasto de un billón con B de dólares en infraestructuras y también la posibilidad de que se apruebe ese paquete más grande de 1,75 billones con B de dólares, ese programa de infraestructura social que de momento todavía tiene que votarse en la Cámara de Representantes. Exactamente. Viene el último tramo de las sesiones legislativas y hay muchos temas. Gracias, José Luis. José Luis Diaro, desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Regreso.